Ey Es el Valenpa El turrito ojos claro Y nos fuimos a Fuegote Con la turra siempre al corte Estamos en el bailito sonando parto rompe Porque no lo digan ellos saben que esto rompe Y como dice pego esto pa' que se lo gocen Si van a hablarme yo los espero de frente Watcho pa'l descanso no se pesten Ellos saben que lo que hago es diferente Porque yo no estoy pegado yo le gusto a la gente Dice que soy muy menorcito pero igual no se arrepiente Con mi tendencia dudo que ellos se planten de frente Me perrean las chetas, descartamos las tuyas A mi no me critique gato, tus prendas son truchas Y nos fuimos a Fuegote con un flow de la coste Caemos con visera y una llanta con resorte Tu guacha me conoce, me like y me responde Me espera toda ansiosa que llegue ante las doce Que llegue, que, que llegue ante las doce Con la mecha planchada, el turrito siempre al corte Mi combo siempre activo esperando que se comporten Acá la hacemos corta, mejor que no te equivoques Dale, gata, ponte, sata Se pone bellaca cuando la pongo de espalda Dale, gata, ponte, sata Ella se arrebata si sabe que la maltratan Esto es pa' que vacile, la nena y anti-gile Lo miro desde arriba, yo no compro con dos hiles Prepárenlo en misiles Esto es pa' que se activen Enciendan los motores, dejen su peli de cine El dinero no interesa cuando las guachas se pestan Caemos con los turros, rompemos la discoteca Nos mueven hasta abajo, la turro y la cheta Que esto no se pincha, sin querer vamos de vuelta Dale, dale, diablona Vos estás hablando con el turro que va con toda Otro tema que saco, el baile se descontrola Estamos en otra Otra más que cuando me escucha cantar se vuelve loca Dale, gata, ponte, sata Se pone bellaca cuando la pongo de espalda Dale, gata, ponte, sata Ella se arrebatan si sabe que las maltratan Nos fuimos a Fuegote ¿Qué? Con la turra siempre al corte Entramos en el baile y tazonando parte rompe Aunque no lo digan ellos saben que esto rompe Y como dice Tego esto pa' que se lo gocen Si van a hablarme yo los espero de frente Pará, 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 ¿nos quedamos o nos fuimos? Mejor nos fuimos a Fuegote con un flow de la coste Caemos con visera y una llanta con resorte Tu guacha me conoce, me likea y me responde Me espera toda ansiosa a que llega ante las doce Ey, es el valen pa' El turrito, claro, pa' Guacho, rompiéndola como se debe Que es un maldito Que es un maldito Encontré De la torre Seca en la luz Gracias.